Gente buenas, disculpa el de alcance de mis fachas, pero es que estoy lavando y me dijeron que les avisara que ahora vamos a hacer en vivo a las 6 de la tarde, vamos a presentar dos nuevas integrantes, así que por favor no se lo pierdan, los esperamos y muchas gracias por estar siempre. No se me vayan a aburrir, ven hasta el final por favor.